1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Vivo será amanecer Te veré otra vez No dices nada Oh no, 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 no Me regaló una sonrisa Ah Luego cerró la puerta Y se marchó Tan solo se marchó Y con hojas al viento Ella dejó caer su vestido De ella y a la vista de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo Oh no, de los dolores Vividos Juntos los dos Vimos el amanecer Oh no, de los dolores Oh no, de los dolores Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!